Llueve y no deja de llover Y que me brinde su calor, todo su esplendor Y haga que todas esas gotas terminen Porque si no, tal vez la lluvia me convenza y me venza Acabe por ponerme triste si te fuiste Llueve y no deja de llover Quizás tú quisieras que llorara Pero no, no voy a llorar Si he terminado con tu amor Y soy libre, soy libre al fin Soy muy libre al fin Acabe por ponerme triste si te fuiste Llueve y no deja de llover Quizás tú quisieras que llorara Pero no, no voy a llorar Si he terminado con tu amor Y soy libre, soy libre al fin Soy muy libre al fin Si he terminado con tu amor Sospechas de mí No sé por qué Si yo te quiero tanto mirar Es que no ves O no lo quieres ver O no lo quieres ver Que me ofendes siempre con tus dudas Son malos pensamientos Siempre piensas mal Siempre piensas mal No sabes cómo siento Que tú pienses mal Al salir a pasear No puedo saludar Si la sospecha surge sin cesar Sé que vas a empezar Vas a interrogar Sufro al mirar como siempre ofendes Si me ofendes Son malos pensamientos Siempre piensas mal No sabes cómo siento Que tú pienses mal Si yo te quiero a ti Debes confiar una vez Y sabes muy bien Que es así Comprende Que no miento De una vez No Sospechas de mí No sé por qué Si yo te quiero tanto mirar Sospechas de mí No sé por qué Si yo te quiero tanto mirar Si yo te quiero tanto mirar Sospechas de mí Sospechas de mí No sé por qué Ve como el sol El sol girando Siempre está Vendrá de nuevo Se irá Un día igual La noche igual No tendrá final Y no puede cambiar Y no puede cambiar En la eternidad No creer en lo eterno Es igual que estar ciego No creer en la realidad Dudar que mi amor Es eternidad Al mirar Cuando el sol Brilla más en el cielo El amor bello Siento en mí Brilla más Porque es para ti Mírame bien Mírame tal como yo soy Y déjame darte Lo que yo te doy Y yo seré Lo que tú quieras Es la verdad Yo seré Yo seré para ti Toda la eternidad No creer en lo eterno Es igual que estar ciego No creer en la realidad Dudar que mi amor Es eternidad Al mirar Cuando el sol Brilla más En el cielo El amor bello Siento en mí Brilla más Porque es para ti No creer en lo eterno No creer en lo eterno Es igual que estar ciego No creer en la realidad Que mi amor Que mi amor No es eternidad Solo al mirar Cuando el sol Brilla más En el cielo El amor que yo siento En mí Brilla más Porque es para ti Al mirar Cuando el sol Brilla más En el cielo El amor Que yo siento Me despierta en la mañana Me contagia su alegría Y me besa Y me dice que no hay nada igual A pasar toda la vida así Conmigo Antes de salir Dice adiós Se despide siempre con amor Y a través de su mirada sé Que él es muy feliz Como lo soy yo Y si eso No es amor Tendremos que decir En los campos ya no hay flores Ni arcoiris de colores Y no existe Dios No celebramos Navidad No hay comprensión Ni amor Entre nosotros En los campos Ya no hay flores Ni arcoiris de colores Y no existe Dios No celebramos Navidad No hay comprensión Ni amor Entre nosotros Nosotros Dos Me llama preguntando Si saldremos juntos Le digo que lo encontraré Sin falta A las seis en punto Y dejo lo que tengo Me apuro para verlo Y no soy puntual Pero él me dice Que es igual Que no le importa nada Si conmigo está Y si eso No es amor Tendremos que decir En los campos En los campos Ya no hay flores Ni arcoiris de colores Y no existe Dios No celebramos Navidad No hay comprensión Ni amor Entre nosotros Dos Y si eso No es amor Tendremos que decir En los campos Ya no hay flores Ni arcoiris de colores Y no existe Dios En los campos Ya no hay flores Ni arcoiris de colores Y no existe Dios En los campos Ya no hay flores Ni arcoiris de colores Y no existe Dios En los campos ya no hay flores ni arcoiris de colores Y no existe río En los campos ya no hay flores ni arcoiris de colores Y no existe río Nunca imaginé amarte como te amé No sé lo que pasó si yo, yo te quise Tú me diste amor y te quise Ahora ya te vas y ya no me digas nada, vete Nunca, nunca ya sabrás Cuánto yo te amé, pedí todo mi cariño Y no lo comprendiste Ahora no me digas nada, vete Ahora sé que yo nunca te debí querer Porque un amor tú no sabes merecer Te di mi amor Y tú me hiciste sufrir porque nunca me quisiste No regreses más Nunca más te volveré a creer Vete lejos de mi ser Aléjate Yo te quise Tú me diste amor y te quise Ahora ya te vas y ya no me digas nada, vete Y ya no me digas nada, oh no 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 Amén. Amén. Más te siento tan lejos de mí, que solo puedo oír las voces del ayer sin amor, sonidos del silencio. Así venga que llora, iré contigo a recordar, los días felices que de amor me di, que se fueron para no volver. Tu mirada, el recuerdo de tu voz, sin tu amor, mejor es el silencio. Y sé que tengo la razón, que estoy perdiendo el corazón. Más te siento tan lejos de mí, que solo puedo oír las voces del ayer sin amor, sonidos del silencio. Te voy a decir, no te quiero ver, amor es dolor y no cariño. No, no quiero amor y sus problemas, no, nunca volveré a querer. No, nunca volveré a querer. Yo sin amor ya podré dormir, no quiero amor y vivir tranquila, quiero vivir sin tu cariño. No, nunca volveré a querer, no, nunca volveré a querer, no vuelvas nunca a ti mi amor, porque contigo aprendí a querer. Sé que al llegar y mirar tus ojos, sentiré llorar recordando, porque aprendí que yo sin tu amor, no quiero vivir tan triste y sola. No tardes más. No tardes más y ven mañana, sí, yo te volveré a querer. Sí, yo te volveré a querer. No tardes más. No tardes más y ven mañana, sí, yo te volveré a querer. 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 Caminaré por la ciudad como solía caminar. No. Cada paso que yo te volveré a querer. No, nunca volveré a querer. No, nunca volveré a querer. No, nunca volveré a querer. Si yo nací para ti, tendrá que ser por siempre así Si en un salón miro bailar y disfrutar como lo hice yo Siento un dolor al recordar que yo contigo así bailé ¿Cómo podré olvidarte? Mi vida siempre hay algo que te recuerda Siempre hay algo que te recuerda No podré olvidarte si yo nací para ti, tendrá que ser por siempre así Si alguna vez sientes nostalgia por los besos que te di Me encontrarás en ese sitio donde yo te conocí ¿Cómo podré olvidarte? Mi vida siempre hay algo que te recuerda Siempre hay algo que te recuerda No podré olvidarte si yo nací para ti, tendrá que ser por siempre Siempre hay algo que te recuerda Siempre hay algo que te recuerda Siempre hay algo que te recuerda Te recuerda Te recuerda Siempre hay algo que te recuerda Te recuerda Siempre hay algo que te recuerda Siempre hay algo que te recuerda Siempre hay algo que te recuerda Sé que su amor he de olvidar Sé que jamás ha de volver Sé que con él Sé que con él mi felicidad Es imposible de obtener Y aunque yo sé que no vendrá Guardo viva la ilusión Y cada vez espero Y cada vez espero allá Tras el teléfono su voz Una y otra vez espero oír su voz Hablar con él Y pido a Dios Que sea él Pero al contestar Compruebo Que no es él Que no es su voz Y siendo en mí Un gran dolor Más sola ya Al reflexionar Me sobrepongo Porque sé Que es mejor Ver la realidad Y no soñar con su querer Pero es tan grande Este amor Que al poco rato Otra vez Otra vez Vuelvo a pensar Con emoción Que a lo mejor Quien llama es él Una y otra vez Espero oír su voz Hablar con él Y pido a Dios Que sea él Que sea él Que sea él Pero al contestar Compruebo Que no es él Que no es su voz Y siento en mí Un gran dolor Un gran dolor Una y otra vez Espero Oír su voz Daz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!